Muy buenas a todos buscadores, que tal, como estáis, justo donde lo dejamos, aparecemos y a darle cañita Vamos hacia Riku, que estaba por aquí, así que vamos allá, porque como veis la isla está en, vamos Está sumiéndose en el caos, aparecen sombras por todos los lados, está Riku mirando al horizonte Le da igual, se la suda, eh mirad la puerta allá atrás, la habéis visto La puerta, si ha abierto Comentarios un poco turbios, eh, como en el vídeo del principio, ¿os acordáis? Nos da la mano y se llena de sombras, que le están atrapando Y a nosotros, pues, parece que también Vamos a intentar ayudarle, pero yo creo que no vamos a conseguirlo Vale, pues nada Bueno, pues ya tenemos nuestra llave espada En la mano Sí señor Llave espada Llave espada No dice nada más, ahora sí podemos pelearlos De hecho, deberíamos intentar subir un poco de nivel Para poder tener la habilidad de ver a los enemigos La barra de vida de los enemigos Vale Prefiero matar armaduras más que las sombras Porque es que son tan, no sé, lentas Vale, hemos ganado defensa, hemos subido de nivel Vale, parece ser, a ver, condición Nos quedan 46 O sea, habría que matar 46 sombras para subir al siguiente nivel Pero como que no, ¿verdad? Vale, vamos a ir a la puerta Si se acumulan unas cuantas, sí que meto ahí un par de ataques Porque más de una mataré Entonces eso sí que nos vendrá bien Vamos a darnos la vuelta A ver si, vale, hay unas cuantas Vamos a matarlas Mira, están todas aquí Estas sí, estas sí Las matamos Vale, solo quedan 3 2 Vale, vamos, vamos Vale, pues ya no hay más ¿Cuánto nos han dado? Me hemos matado a 9 Pues 35 de experiencia El lugar secreto Se ha convertido en la puerta que atravesamos en el primer capítulo ¿Lo recordáis? Vamos hasta el final Como digo, esto pinta bastante regular Se quita la música Y está Kairi ahí Nos atraviesa Y nos empuja a nosotros también Esto pinta regular Como veis La isla está siendo destruida Pero totalmente Se la está tragando la oscuridad Y ahí está nuestro lado oscuro de nuevo Al que habrá que hacer frente Y derrotarlo Vaya que sí Vale, vamos a ello Empieza con su ataque poderoso No sé si os acordáis El de las bolas Estas de Además ahora sí Si me dan creo que van a quitar mucha vida De momento vamos a partirle un poco las muñecas Al tío este Luego tiene un ataque que es muy poderoso Que mete la mano dentro del suelo Que es lo que sería el núcleo Del planeta Y saca una bola De la que van cayendo Fragmentos Muy, muy poderosa Vale Ahora mete un puñetazo Empieza a dar ahí sombras Vale, de momento no hay problema Vale, venga Vamos a pelear ahí a tope Intentando que esa fase no llegue Pues no ha llegado Genial Me encanta esta parte No, no la ha llegado a hacer Parece ser que somos muy fuertes Y que le hemos dado bien, bien duro Así que se traga la sombra también Se traga nuestro lado oscuro Y supongo que nos tragará a nosotros también O no, parece que no Pues sí Finalmente nos traga Y bueno, allá vamos Bueno, está Goofy aquí Con Donald Pues se ha desaparecido otra estrella Como bien dijo Mickey Y parece ser que Donald y Goofy Ya han llegado pues A Ciudad de Paso Que es donde les dijo El Rey Mickey Que tenían que venir Traverse Town Madre mía Donald tan agradable como siempre Donald, o sea Goofy sugiere que vayamos por ahí Para seguir a Pluto Pues si encontramos Esa llave que ellos buscan Donald dice que no Y efectivamente La llave estaba en el maldito callejón Pero bueno Cada uno A su bola Vemos que Sora Pues se ha salvado de ese ataque Aún no sabemos el porqué Pero bueno Lo iremos descubriendo poquito a poco Pues nada Pluto Hasta luego tío Vale pues vamos a No sé Investigar un poco Seguimos con nuestra llave No nos la han quitado Así que vamos para allá Esto es muy raro Estoy en otro mundo Pues vaya Estamos en otro mundo Vamos a hablar un poco Los lugareños Me pregunto ¿Qué habrá sido de papá y mamá? Esas velas que ves ardiendo Ahí las crearon Especialmente los moguris Cuando apagas una vela Vuelve a encenderse Sin darte tiempo A apagar las demás Quizá haga falta magia Para apagarlas todas Aquí tenemos un trío Que bueno Iremos descubriendo que son Así que nada Estamos en ciudad de paso El primer mundo Después del nuestro Y habrá que investigarlo Todo un poquito ¿No? Vamos a la tienda Vamos a guardar la partida Un momento Y aquí estamos Hola ¿Qué se te? Bah Si solo es un crío No No soy un crío Me llamo Sora Vale Vale Cálmate Qué cara más larga Sora ¿Te has perdido? ¿Qué? No Bueno Puede ¿Dónde estamos? ¿Eh? Ciudad de paso Entonces Tío Este es de verdad Otro mundo No me llames Tío Me llamo Zid De todos modos No sé muy bien De qué hablas Pero desde luego Esta no es tu isla Creo que empezaré A buscar a Riku Y a Kairi En fin Buena suerte Con lo que estés haciendo Si alguna vez Tienes problemas Acude a mí Estaré pendiente Vale Pues A ver Vengo a comprar Quiero comprar Vale ¿Qué vendes? O sea Sí ¿Qué vendes? Vale Estos son Anillos Y cosas que podremos Comprarnos luego Así que de momento No nos va a hacer falta Vamos a guardar partida Por si pasara cualquier cosa Pues no perderlo ¿No? Vale Pues hemos guardado partidita Y tocará salir a A investigar un poquito Estamos a nivel 6 Nada del otro mundo Ahí va Vamos a abrir el cofre ese Que lo hemos dejado ahí A ver Entramos un segundo Vale Lo abrimos Y trozo de mitrilo Que supongo que será Pues para fabricar cosas Vamos a investigar todo Un poco Como digo Vale Vamos por aquí A la izquierda Hay muchas casas Que aunque veáis Que tienen puerta No se pueden abrir A ver Aquí hay un Moguri Vale Pues nada No se puede entrar Porque está cerrada Como bien nos ha dicho Y esto podremos abrir Con la llave Yo creo Pues no No podemos O al menos Por el momento Vale Creo Que aquí Había un cofre Pero si conseguimos saltar Y no estuviera aquí Este maldito Snorlax Vamos a usar la caja Vale Vamos a Vale Ahora si podremos subir Genial Lo malo es que el cofre Está al otro lado Y no Vamos a llegar Bueno Podríamos hacer una Una escalerita aquí Que de hecho Vamos a hacerla Vale Vamos a subir por aquí Mira veis El cofre está ahí Son cosas De las que me acuerdo De cuando jugaba Vale Lo malo es que Tengo cierto miedo Porque al lanzarla Digo yo Que a lo mejor Se rompe la caja de abajo Así que si se rompe No hay cofre A ver No pero Aquí arriba No Pero aquí arriba Pues nada No No puede Vamos a intentar Aunque sea subir Así directamente Pero va a ser Que no Oh si Bien 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 Genial Pues ya tenemos este cofre A ver que es Tarjeta postal Vale Pues eso es tan fácil Como Venimos aquí Y la entregamos Un chale nos han dado Así que ya tenemos una casa Acerca de la playa O en la montaña Según lo que prefiráis Vale Vamos a investigar por aquí Que nos habíamos quedado Así que vamos a abrir esta puerta Que nos va a llevar al distrito 2 A ver Bueno Pues parece ser que Ha muerto ese tipo Y su corazón Ha creado Un sin corazón Como veis son de diferente color No son como los del Los del Kingdom Hearts 1 Como Porque estos son el Esto es el Final Fantasy Así que A ver Madre hay un montón Genial Más experiencia Vale Aquí tenemos un cofrecillo Vamos a ir recogiendo Los platines Que es el dinero Del Kingdom Y los vamos a necesitar Para luego equiparnos Vale Pues Lo tenemos todo Y no salen más Perfecto Vamos a mirar Cuanto nos queda Para subir de nivel 28% Vamos a 28 experiencia Vamos a coger ese cofre De ahí Vale Lo tenemos Tarjeta postal Vale Pues luego la entregamos Ahí tenemos otro cofre Pero ese no me acuerdo Como se cogía Madre Salen un montón Genial Vale Pues estos sin corazones Son los más Los más débiles Como digo Estos simplemente Se sienten atraídos Por los corazones Y sobre todo Por el poder De la llave espada Así que allá donde esté La llave espada Habrá sin corazones Vale Por ahí se va El distrito 3 Al cual no podemos acceder Porque está en reformas O al menos eso nos dice El tipejo Que está delante de la puerta En el distrito 1 Que si intentamos ir Pues no podemos Como he hecho de menos La voltereta Para hacerla Después justo Del tercer golpe Porque eso hace Que puedas atacar Otra vez Y más rápido Otra vez Como están inflando A ver Muérete ya Es que esto es una tortura Mola matar Más a los guerreros A los guerreros A los que son como soldados Vale 15 Es que cuanto antes Tengamos la habilidad de libra Mejor gente Porque así podemos ver La barra de vida De los enemigos Ahí va Pues ahí está Don Aligufi Aquí tampoco está Que ciudad tan grande Y aquí está Pues una de las cosas Que quería enseñaros Que son Los 101 dálmatas Que se han perdido Y hay que encontrarlos Así que A lo largo de la aventura Pues los iremos Trayendo a Pongo Y a Perdita Y nos irán dando recompensas Que muchas de ellas Son alucinantes No digo tampoco Que sean Moco de pavo Vamos a matarlos Porque nos quedan Exactamente 15 Para subir de nivel Y a ver si con un poco de suerte Pues nos da libra Ya tocará Volver al distrito 1 Que se ha Con Si Va a pasar una cosa Interesante Muy interesante Vale Vamos por aquí Hemos matado 6 Nos quedan 11 Aquí no sé cuántos hay 1 Hemos matado 2 3 4 5 Y nos dan una poción Perfecto Pues 6 más Ahí no estoy acostumbrado Al salto este tan Penco Digamos Porque tampoco es que sea Vale aquí 2 Nos quedan solo 4 Cuando los matemos Vale Genial Pues ya está 4 Aparece de aquí 4 Solo 2 No hay más Vale 3 Vale hemos ganado fuerza Que nos va a venir genial Para el momento Que viene ahora O al menos eso creo Que es ahora Porque Fans del Final Fantasy Preparaos Porque se avecina Una interesante Ahora Digamos que Pierdas o ganes No pasa nada En el transcurso De la historia Pero voy a intentar ganar Porque es difícil Y como a mi me gusta Lo difícil Pues vamos a intentar ganar Vamos a pasar Vamos a pasar ya De estos Que hemos matado Un montón Estaréis hartos De verlos Morir Y lo raro Y lo raro es que No ha pasado nada Vale pues vamos a Salir otra vez Y a ver si Pasa algo Vale si Ahora si Ahora si Quien es gente Quien es gente Quien es gente A león Como queráis llamarle En el kingdom Le llaman león Pero bueno Vamos a intentar Pelear contra él Porque si le ganamos Pues va a molar más Que si perdemos Porque es indiferente Ganemos o perdamos De la historia Porque si Si perdemos Nos quedamos inconscientes LOL Que hostia Vale Extra un punto Dios Yo no quiero perder Lo siento A tryhardear a tope Venga león Otra vez Vale le hemos ganado 30 puntos Si señor Dice No puedo perder Está cansadísimo Y se cae para atrás Y aquí tenemos a A Yuffie Bueno pues hemos ganado A león Lo hemos conseguido Y dice que las cosas Están peor De lo que parecían Así que Ahora veremos Que Que sucede Así que bueno Primeramente Tendrán que explicarnos Un poco Pues que ha pasado Bueno y aquí Está Riku Que parece ser Que se ha levantado Pues en otro sitio ¿Dónde está? Se pregunta Nos está llamando Llama a Kairi Juraría que esto No estaba En el Kingdom Hearts 1 Los que solo Hayáis jugado En el Kingdom Hearts 1 Pues si me pregunta Si me lo dejáis En los comentarios Bueno Ahí hay una mano Ahí misteriosa Parece Maléfica ¿Verdad? Bueno pues Estamos hablando A Goofy De nuevo por aquí Dándole No tiene miedo Pero se asusta En cuanto le llaman Por detrás Y aquí tenemos A Eris Unas versiones Un poco Raras Por así decirlo Pero finalmente Es a Eris Anda Es Kairi Oh no es Kairi Soy la gran ninja Yuffie Bueno pues Algo se parece ¿No? Dice Me llamo León ¿Será Capullo? Pues vaya Es difícil creer Que tú De todas las personas Es el elegido El elegido El elegido El elegido El elegido Bueno Bueno Supongo que Los pegueros No pueden ser elegidos ¿Por qué no Empezamos a hacer ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sabes Que hay muchos Otros mundos Enseguida De tu castro En esta ciudad ¿Verdad? Pero Es que Es que Es un secreto O sea Nos quieren decir Que antes Los mundos De Disney Y los normales Pues Estaban sin conectar Y tenían sus propias Historias Pero que ahora Se han conectado Porque hay muchos Sin corazones Y se han Bueno Bueno Amsem Estaba estudiándolo Sin corazón Pues vaya Entonces Quizás el rey Estaba a encontrar Sí Estaba a mi opinión Exactamente Tenemos que encontrar Él Quick ¿Verdad? 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 Pues vaya O sea No sienten miedo Pues vaya Qué pena Qué pena Vale Vamos a dejar aquí El capítulo Porque Hemos avanzado Bastante en la historia Así que Nada Como ya sabéis Podéis dejar vuestro like Si os está gustando El wallthrough Podéis suscribiros Para seguir viéndolo Y si tenéis alguna duda Sugerencia O lo que sea Podéis dejarla En los comentarios O Incluso Podéis tuitearme Lo que os dé Lo que os dé la gana Y también Pues siempre lo digo Podéis seguirme En mi canal De Twitch Para hacer los directos Que haga sobre juegos Diferentes Pues como yo que sé El wow El heroes El lol Lo que sea Así que nada chicos Esto ha sido todo Un saludo Y hasta la próxima Chao